Creando los 3 titanes más sorprendentes Primero, Titan Speakerman Creando un mini Titan Speakerman muy barato Primero necesitamos una bocina No, 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 esta no, una mini bocina Empecé a crear su cabeza a tope con música colocando a todos sus lados Listo, ya lo tenemos Luego busqué por internet el cuerpo del Speakerman para ver los detalles Y vi que habían hecho uno con plastilina Nosotros podemos hacer algo mejor y más barato Empecé por el cuerpo recortando la figura Y fui colocando los pedazos para que se forme la figura en 3D Y todo esto sin gastar un duro Me encanta Seguí cortando y pegando hasta que se hicieron las 2 de la mañana Vos no te vas a ningún lado Estaba muy cansado, me costaba hacer las formitas del cuerpo Y cortar, y cortar, y cortar A esa hora quedé noqueado Luego de ese steam recuperé la energy para poder terminar la forma del cuerpo Si logramos terminar ese mini Speakerman y revienta en este video de likes Construiremos uno gigante Le coloqué la cabeza al cuerpo masado del Speakerman Y finalmente tenemos al bocina Por lo menos esta parte ¿Podré terminarlo? Déjame tu like para la siguiente parte, bro Luego de terminar el modelo de nuestro mini Speakerman Tenemos que completar el cuerpo Empecé por el pecho Ah, también tenemos que ponerle todos sus accesorios Bueno, eso será para más adelante Ahora creamos sus minis Nike Bueno, podrían haber quedado peor Seguimos con sus buenos pantalones rectangulares Listo, lo tenemos Rápidamente tenemos sus enormes brazos para reventar las cabezas de inodoro Pero faltaba un poco más de cartón Salí en busca del material pero estaba lloviendo No, por favor, no El cartón estaba todo borjado ¿Por qué? Basta de llorar Teníamos que terminar ese mini Speakerman Agarré las sobras y recortes y empecé a pegarla una con otra Y tenía que terminarlo Listo Iba a terminar acá pero me di cuenta que abajo de mi cama había más cartón Haciendo las bocinas y los accesorios sentía que algo pasaba Lo veía algo familiar Me quedé mirándolo por un buen rato Y... ¿No parece un robot japonés? Déjame tu like para la siguiente parte Luego de que el Santi nos haya dicho las partes que nos faltaban Hoy son cuatro objetivos para terminarlo Primero fui creando el núcleo del pecho al estilo Iron Man con sus bocinas a los costados Listo, ahora sí, su ataque masivo pectoral Luego fui creando su terrible cañón de brazo Este cañón me hace recordar a una nuclear Se lo colocamos en su brazo y listo Con este se cargó a varios toilet Pasamos a mi parte favorita Su jetpack Como no tenía imágenes claras del jetpack Decidí darle mi toque con una mezcla del jetpack de CJ Fui creando el diseño del jetpack mortal Lo fui construyendo y listo Ah, espera, me faltó Ahora sí, terminamos el jetpack mortal ¿Cuántas veces dije jetpack? Finalmente después de que el titán ataque a la ciudad Agarramos los edificios y los convertimos en sus bocinas Tuve que dejarlo por un momento sin cabeza para colocarle las bocinas medianas Y para las bocinas grandes, como estaba cansadísimo Simplemente se las apliqué Tenemos nuestro mini titán de Spikerman Ahora sí que está armado hasta el culo ¿Qué arma le pondrías a tu titán? Si lo quieres ver con color, revienta ese botón de likes, crack Terminamos su cuerpo, pasamos por el col ¿Pero qué está pasando? Las armas de Spikerman se volvieron locas Esquivé esos ataques como un campeón Y pensé cómo puedo pararla Vos no la infectaste, ¿no? No me puedo acercar, no quiero morir Tengo que traerle algo de lejos A ver, este es muy caro Este huele muy mal Este es de un gran amigo, perfecto No falles, Mander Es solo un tiro ¡Sí! Le saco el destapa caños, pero ya está ¿Lo arreglé? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, es lo primero que se me ocurrió Rápidamente le arreglan sus coñones de mano ¿Por qué crees que fallaron sus armas? ¡Listo! Lo arreglamos Pasamos a la capa del color Primero vamos con el color negro ¡Que no! ¡Tengo que limpiar todo! Ahora sí, comenzamos con lo bueno Primero pintamos sus pantalones, zapatos y sus puños Y por último, su terrible cañón de mano que casi me mata Esto va a estar increíble, papu Al final del día, tengo que terminar este mini speaker man Son las 11 de la mañana, antes de las 5 Tengo que terminarlo Ahora pasamos al color rojo Pero como un tonto, dejé la tapa abierta toda la noche Tengo que salir rápidamente a comprar otro Son las 12 y 40 La tienda cierra en 20 minutos ¡Corre! Si no estoy en la tienda antes de la 1 Vuelve a abrir después de las 5 Y no íbamos a llegar Uf, llegué, llegué Espero que tenga el color rojo Ahí está, ahí está Listo, lo tenemos Volvemos Ahora sí, me concentro y terminamos este mini bro Con el rojo le damos su camisa Y sus detalles épicos de su cara y parlante Pintamos su jefa ¡BUTAR! Con un color metálico nuclear Obviamente la calavera tiene que quedar perfecta Para que le dé el toque mándole a la mochila voladora Finalmente pasamos a su núcleo pectoral Con los colores de fuego para su rayo masivo Seguimos con los últimos detalles Y el tiempo se termina Tengo que terminarlo lo más rápido posible Son las 4 y media Quedan 30 minutos Y la pintura no se seca Agarro un ventilador para apurarlo Y finalmente Terminamos el mini titán speaker man Creando al super titán camera man Comenzamos con su cuerpo Primero que tenga una buena pose heroica No, no, esa es buena Avanzamos con el cuerpo Quería que quede más grande que el titán speaker man A lo que nos gusta el titán camera Sabemos que es más robustón Así que lo haría hasta esta medida Terminando con el cuerpo Empecé a crearle sus manos Una con la mano cerrada Así danos buenos guantazos Y la otra abierta Para agarrar su arma destructora de toilets Terminando con sus manos Seguimos cubriendo el cuerpo con su gabardina Esta me hace recordar la skin que usaba John Fortnite Finalmente llegamos a la cabeza Pero esperen Esta tiene 3 cabezas Una principal Y las 2 secundarias Esas ya las hice Así que son más fáciles Pero la principal es diferente Y tiene un estilo más de combate Empezamos a hacer las mini cámaras clásicas De los cameraman Las terminamos Y pasamos con la principal Para vos ¿Quién es el titán más fuerte? Escribela en los comentarios Terminamos la cámara principal Se la colocamos Y seguiremos con sus armas devastadoras Pero primero déjame tu like Para el siguiente video Creando el super titán camera man Empezamos con las armas del titán camera man De triple cabeza y fortachón Él tiene un mega martillo Y lo único que va a martillar Son las cabezas de esos inodoros Así que empezamos a crear el arma Y más adelante Intentaremos volar con sus alas Creando el mega martillo No tenía que ser muy pesado Porque si no desestabilizaría el titán Y tendríamos que arreglarlo Eso llevaría más tiempo Así que terminé de hacerlo Con el cartón más liviano Y quedó Para mantener alejado Y defenderse de los toilets Tenemos que crear La muñequera lanza rayos Terminando con esa arma Para que nuestro titán vuele Y sea libre Necesitaremos crear una sala De un buen avión de caza de combate Así le dará más velocidad Y agilidad Para combatir en los aires Creando sus alas Me pregunté Si podría cumplir Uno de mis sueños Así que creé una más grande Para mi medida Y... No entiendo por qué intenté eso ¿Cuál es tu sueño épico? Comenta Fui terminando sus alas Y le agregué unos propulsores Para hacerlo más emocionante Ahora sí que se ve más potente Nuestro titán Ah, nos falta su núcleo del pecho Bueno, eso lo dejaremos Para el siguiente capítulo Creando al super titán Camaraman Completamos el cuerpo Pero como muchos de ustedes Vieron que la cabeza Estaba muy chiquita A la mierda con la cabeza Hacemos una más grande Y de paso Le ponemos sus protectores En las piernas Ahora necesitamos dos luces Para su pecho Y su cara Empecé a buscar Por algún lado de mi casa Encontré estas dos luces Una estaba rota Y la otra recordé Que se me había caído en el agua Busqué por internet Por un buen rato Por las dudas Le dejé mensajes a los vendedores Mientras tanto Fui a preguntarles a mis vecinos Si tenía alguna maldita luz Que nos pueda prestar Tampoco tuve mucha suerte Así que fui a la casa Hola viejita Hola viejita ¿Tenés alguna linterna Que me pueda prestar? ¿No? Ey Esa está perfecta Pero si me dijiste que Es mía Salí Ole 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 Pero ¿Cuántas chanclas tiene? ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡No, no, no! ¡Puera, puera, puera! Bueno, agarro y me voy Por suerte me cayó el mensaje De vendedor Así que fui para el lugar El lugar estaba raro Y el vendedor resultó ser Fan de Godzilla Al igual que yo Así que me lo dejó A la mitad de precio Empecé con la cirugía De nuestro titán Incorporando la luz Para su rostro Y finalmente Cañón pectoral masivo Creando al super titán Camaraman Estos son los colores Que vamos a pintarlo Pero hay un problema Quiero pintarlo de una forma Más divertida No de una forma normal Vamos a preparar el lugar Que va a ser bombardeado Por un par de colores Y todo apunta A este objetivo Ok Munición máxima Y Mierda Verde no era Ahora si Vamos a arreglarlo Arreglando este desastre Desparramamos los colores Y agregamos el negro Para pintar la mayoría del cuerpo Con gris le pintamos Sus propulsores Y su defensa Le tuve que limpiar La linterna que tiene en la cabeza Pintamos los propulsores No No Que lo se rompió Lo pintamos Lo pegamos Y listo Y ahora si El super titán Camaraman Creando al titán Eveman Definitivo Vamos A terminar Primero empecé por su cuerpo Vamos a hacerlo un poco más ligero Y agig Que el titán Camaraman Ya querías que lo hiciera ¿No? Pero no sos el único Ellos también querían a su bro Seguimos armando su cuerpo Y ya tenemos sus torsos Piernas y brazos Las manos no me salían E íbamos a tardar muchísimo tiempo Se me ocurrió hacer lo de otro material La arcilla Tenía que comprarla Y la tienda cerraba en 30 minutos Corre Marder Llegamos 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 Por su esta vía Y pude comprarla Comenzamos a hacerle sus manos Pero eran demasiado pesadas Así que hice la palma de cartón Y sus dedos de arcilla Pasamos a su cabeza Para eso tuve que conseguir el TV Que habíamos comprado Acá es donde guardo alguna de las creaciones que hice ¿Dónde carajo está? Este lugar siempre me dio cagazo Imagínense de noche Debe estar por... Acá está Bien, lo tenemos Seguimos con... No, Cameraman ¿Qué te hicieron? ¿Por qué? Después de despedirme de nuestro amigo Volví a casar con la tele Para la cabeza de nuestro titán Pero como no quería aplastarlo Teníamos que achicarlo a los golpes Épico Vamos a completar nuestra colección Con tu like para verlo terminado Necesito terminarlo Antes de que me vaya de viaje Rápido Vamos a pasar a una de las partes más duras Rellenar todo su cuerpo Para eso tengo que hacer millones de cortes Y pegarlos uno por uno Y así cubrir todo por completo Pasó el tiempo Y estaba reventado de tanto cortar Me faltaba poco Pero me terminé durmiendo Era el otro día Y tenía que seguir Listo Terminamos de tapar todo su cuerpo Ahora Hacemos las garras de Wolverine Que tiene en su espalda Cuidado Tiene mucho tiempo Seguimos con su gabarrina Como el titán Camaramán Perfect Continuamos con su núcleo pectoral Pero en este caso Tenemos que hacerlo Con unas buenas pinzas protectoras Ya tenemos gran parte Del titán Tebe Man Llegaremos a terminarlo Antes de que me vaya de viaje Vamos, vamos, vamos Creando al ultra titán Tebe Man Le hice dos increíbles pantallas A este titán Y no son celulares Empezamos con sus armas Y sí No lo terminé antes del viaje Pero no importa Lo seguimos de todas formas Hice mucho calor Salía afuera para empezar A crear su mega espada Del brazo derecho Ya la tenía lista Pero no encontraba el titancito ¿Cómo carajo se movió hasta allá? No importa lo colocamos Seguimos con su único Hiper propulsor O check pack Y ahora sí Terminado y colocado No, me falta el color negro Salí rápidamente a conseguirlo Busqué por algunas tiendas de la zona Y preguntándole a lugareños Conseguimos la pintura Pero hubo un problema Y tuve que volver a mi casa rápidamente Lo bueno es que conseguí un buen bronceado Llegué y seguí con las teles de los brazos Conseguí dos pantallas Les hice los marcos Y quedó Seguimos con la pintura Pero se me acabó el tiempo Like para la siguiente parte Vamos a terminarlo Primero agarramos color negro Y pintamos de un golpe mortal Al tonso del titán Luego seguimos con sus patas Aplicando cuatro bajas rápidas Quedó el loquiño Pintamos los marcos de la pantalla Con tres golpes sutiles Bueno, tres tiros Sacamos sus seis cuchillas de la espalda ¡Loco! ¿Qué es él? ¿No rompiste? No, tranquilo Es para pintarlo mucho mejor Le damos su detalle morado Y listo Ahora vamos con el arma más devastadora Su núcleo pectoral Como su pro Y dame dos cinco Porque pintamos su manita No, me falta un mini TV en su cinturón Pará, monos Estuviste hinchando las pelotas todo el video Dios, estoy muy fuerte Lo tenemos ¡Cachín! Pintamos su jetpack Y la arma más asombrosa Y mi favorita Su espada de brazo Dios, este es el titán más espectacular Que hemos creado ¡Sí! Completamos la colección Sí, sí Oh, sí